Como les dije, divertidísimo, pero eso no es todo. Todavía no acaba el día para ellos, así que acá continuamos hasta que todos estos mansos palomitos se acuestan. La casa de Magali, cuando la realidad supera a la ficción. ¿Cuántos años? 39. ¿Soy menor que ustedes? Soy menor que ustedes, menor que ustedes. Soy menor que ustedes. Viejo de niño, no. Oye, sí, sí. Y comenzamos con la peña. Préstame la vela. Ahí está. Sonia tía Lucía Que prende de la vena Ni que Chicos, a confesionario Tres Doce No Más, ¿no? La una Y a mí no lo tomas mucho Porque Más bien que No te vayas a caer No, a mí me da miedo Estas camas No Vamos a ver ¿Estás sola? Si tengo alguna pareja No ¿Sola? Sí ¿Tú, Janice? Sí No, yo también No, yo recuerdo todo Terminado Se entretiene con mi pelo Pero el agua que vierne conmigo estoy Destacado en tu reflejo Ya así la sabes Ya así la sabes Y no hay no ausencia De demorar en paciencia No, yo recuerdo que algún día No, yo recuerdo el día Buenísimo, ¿eh? Es un encanto Es un encanto Es un encanto A su vida ¿Cómo va? Ah, room service Room service Ahí está, Jelokini Jelokini Por lo menos de tu madre De que la mujer la cancha como no Ya la camina sin salir de este mar ¿Qué mira? ¿Te gusta mi peluche? ¿Cómo? 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 Es que está mirando mi peluche y le gusta, pues ¿Qué tanto le miras el peluche? ¿No está mirando tu peluche? Sí ¿Qué tanto le miras el peluche? ¿Qué? ¿Tú no sabes que ese peluche va a cobrar más tarde? Se le paró la cola, mira el peluche Dios mío Lo que pasa es que lo tienes pegadito acá Cree que va a amamantar al peluche Y el peluche se le para la cola Margo de 40, perdón, se han mirando Entonces, ¿no? ¿Tú es mejor mismo? Algunos se pueden descargar Entonces, mejor vamos a hacer un chupan Pa' cagar con nosotros Te pongo pena por eso Despierdete, carajo Atiende la cámara, ¿no? Pero ¿por qué tal es el pez? Es mal de esos labios, ¿no? ¿Qué me pongo? ¿El hino dental o la túnica de capoeira? La de capoeira Ya A ver, ya pueden apagar la luz si quieres, ¿no? Bueno Un bolito Para no ver la luz Mami, la luz No se preocupen Que el chongo recién comienza El lunes podrán ver más Vámonos a un corte ¿Quién quiere? Ya ponlo Como es Estábamos hablando de que te tire el chupan Del chupan que tenía ella Te va a decir Que yo tenía otra imagen de ella ¿Cómo es el futbolista? Guapo Fero Está saliendo el sol ¿Me acabo el romano? ¿Puedo tomar un refresco? A mi vida y su marido ¿Qué hicieron? Pues los he demandado ¿En la vida se les va a ocurrir a ustedes Meter una cucaracha al cuarto? ¿Cómo? ¿Cómo? Escúchame, te he puesto aquí Que me encantan tus ocurrencias Que son tan lindas Ahora en la noche te voy a ocurrir Que eres una mierda La de capoeira